Ser invidente no es un impedimento para que Magdaleno Rebolledo se dedique a su pasión, a lo que más le gusta, a la música. Él recorre las calles Tatoyac de Álvarez con su guitarra y armónica para llevar alegría a los tatoyaquenses. Leno, como es conocido cariñosamente, durante algunos años se dedicó a la venta de periódicos. Sin embargo, ante la ausencia de las ventas, decidió hacer lo que más le gusta, tocar la guitarra. Con un sentido muy especial, dijo que hay que regresar a los principios de la música para tocar, para llevar alegría, y eso lo hace a diario, porque no solamente canta en español, sino también en inglés. Y eso le ha valido el reconocimiento de la población, que también lo contrata para eventos privados, donde dijo, es donde aprovecha para ganar unos pesos de más y así tener el sustento diario. Mkov학교 2 M��! "! Música 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 Ingrid Música Música Yo soy Magdaleno Rebolledo, yo comencé con la música a finales de 2008, pero la música siempre me interesó a mí, desde niño yo crecí escuchando la guitarra, escuchando tocar guitarra, escuchando música, a mí en realidad siempre me ha interesado la música, nada más que cuando me dediqué, pues fue hasta el 2008, pues me dediqué a esto. Yo soy nacido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sí, el 96, a finales del 96, en noviembre del 96 yo llegué aquí, aquí a Toya, sí, sí, en eventos, en eventos culturales, pues aquí en el restaurante los almendros, aquí me puede solicitar, ahí estoy de 10 y media a 1 y media o a 2 de la tarde, en fin, a veces hasta las 3, pero de 10 y media en adelante. Apoyos así, directamente hasta ahorita me está llegando apenas el apoyo del gobierno federal. Pues decirles que la música es bonita y que todo aquel que quiera aprender, aprender la música, aprender bien la música, hay que irse a lo antiguo y ya después, si se quiere hacer una mezcla o adaptar a lo nuevo, pues está bien, pero para aprender la música como debe de ser, tanto como para interpretarla como para componerla, hay que irse a lo antiguo, a lo antiguo, llámese del género que sea, del género que sea, hay que irse a lo de antes, para partir de ahí y ahora sí aprender a hacer algo nuevo, pero con esos fundamentos, con los antiguos. Leno, como es conocido en la ciudad de Toyac de Álvarez, aseguró que a diario se levanta con la misma alegría, no tener la vista, no es ningún impedimento para trabajar honestamente y que mejor que el sentimiento que imprime en cada una de sus canciones, porque también es compositor. Música 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 Con imágenes de Francisco Hernández Informo para Canal 6, Guillermo Hernández Nada vai mudar meu mundo